Este es Siloé, Silite, para el mundo entero. Hoy es sábado 26 de enero de 2019. Este es el undécimo día de la operación del cable, perdón, undécimo día de los trabajos acá en el antiguo control de la iglesia San Fernando del barrio El Cortijo, Comuna 20, acá en Siloé. En lo que será el CDI Rentería para más de 300 niños de la Comuna 20. Siloé, Silite, para el mundo entero, 11º día, día número 11 de los trabajos de excavación acá en este futuro CDI Rentería. Siloé, Silite, para el mundo entero. Y recordamos que mañana no habrá servicio de cable aéreo. Este es el día número 11 de los trabajos de excavación acá en el antiguo control de la iglesia San Fernando. en la construcción de lo que será el CDI Rentería, acá en la Comuna 20 en la ciudad de Santiago de Cali, Colombia, Sudamérica. El décimo día de la operación, del trabajo, de las obras, en este momento es la excavación acá en el antiguo control de la iglesia San Fernando, que fue fundado en 1956 y que para finales de este año 2019 está terminado este CDI para que en el 2020 se dé servicio a 300 niños en su educación infantil. se para la máquina si lo es Silite, para las obras acá en el antiguo control de la iglesia San Fernando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.